Te vengo a ver y ya terminaré contigo No esperes que te vuelva a suplicar Por tu querer piensas que voy a arrodillarme Por la limosna de tu amor no he de humillarme Si algo te deseo es buena suerte Que encuentres un cariño de verdad Pero a pesar que es el final de nuestra historia Para siempre grampado he de estar en tu memoria Si algo te deseo es buena suerte Que encuentres un cariño de verdad Pero a pesar que es el final de nuestra historia Para siempre grampado he de estar en tu memoria